Ok, listo, ya podemos entonces reanudar. Estamos hablando de las proteínas. También en enfermedad adrenal diabética, se debe tratar de mantener la proteína de la dieta en cantidades diarias recomendadas de 0.8 gramos por kilogramos de peso corporal al día. Y en diabéticos tipo 2, la ingesta de proteínas puede potenciar o aumentar la respuesta de la insulina a los carbohidratos de la dieta. Es por esto que se debe evitar el uso de fuentes de carbohidratos con alto contenido de proteínas, como por ejemplo la leche o los frutos secos, para tratar o prevenir la hipoglicemia debido al potencial aumento simultáneo de la insulina endógena. En cuanto a las grasas, existen también resultados mixtos en cuanto a las investigaciones. Sin embargo, se toma de un 20 a un 35% la ingesta total de calorías, en donde el tipo de grasas consumidas es más importante que la cantidad total de grasas. Y se debe limitar el porcentaje de calorías totales de las grasas saturadas. Por ejemplo, en la dieta mediterránea, esta es rica en grasas saturadas, en grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, lo que puede mejorar el control gliciénico y líquidos en la sangre. Y se deben evitar las grasas trans, y a medida que se disminuyen de la dieta las grasas saturadas, se deben reemplazar con grasas insaturadas y no con carbohidratos refinados. En cuanto a las recomendaciones del sodio, la recomendación diaria, tanto para la población general como para la población con diabetes, tratar de no sobrepasar los 2.300 miligramos al día. Y generalmente no se recomienda la restricción por debajo de 1.500 miligramos al día, incluso para aquellas personas que tengan hipertensión. En relación a los micronutrientes y los suplementos, pues no hay evidencia de beneficios de suplementos a base de hierbas o no de hierbas, como vitaminas o minerales, tanto para las personas con diabetes sin deficiencias subyacentes. Por ejemplo, la metformina, que está asociada con la deficiencia de vitamina B12, se sugiere considerar pruebas periódicas de los niveles de vitamina B12 en estos pacientes, particularmente en los pacientes con anemia o neuropatía periférica. La suplementación de rutina con antioxidantes como vitamina E, vitamina C y caroteno no se recomienda ya que hay falta de evidencia de la eficacia y de preocupación relacionada con la seguridad a corto plazo. Así mismo con el uso rutinario de canela, curcumina y vitamina B o cromo para mejorar la glicemia en personas con diabetes, no tenemos pruebas suficientes. Y en cuanto a poblaciones especiales, por ejemplo, mujeres embarazadas, o en periodo de lactancia, personas que siguen dietas muy bajas en calorías o en carbohidratos, sí puede ser necesario y no es vitamínico. En relación al consumo de alcohol, los riesgos asociados con el consumo de alcohol en altas cantidades pueden producir aumento de peso y por glicemia, especialmente en aquellas personas que usan insulina, y por hiperglicemia para aquellas personas que consumen cantidades excesivas. En general, se recomienda que si van a beber, sea en la misma cantidad que para la población en general. Se recomienda para las mujeres no más de un trago por día y para los hombres no más de dos tragos por día, tomando en cuenta un trago como una cerveza de 12 onzas o una copa de vino de 5 onzas o un licor destilado 1.5 onzas. En relación a los evaporantes no nutritivos, estos pueden ser un sustituto aceptable de los evaporantes nutritivos como azúcar, miel, papelón, marido y agar, cuando son consumidos en moderación. Estos no parecen tener un efecto significativo en el control de la glicemia, sin embargo, pueden ser útiles para reducir la ingesta total de calorías y de carbohidratos. Y se recomienda reducir las bebidas endulzadas y no nutritivas y que se utilicen otras alternativas, siempre haciendo énfasis en el consumo de agua. Y bueno, yo para concluir, podemos decir entonces que no existe un patrón de alimentación único para personas con diabetes y la planificación de las comidas debe ser individualizada. Es importante el control de peso y la reducción de peso en personas con diabetes tipo 1, tipo 2 o prediabetes que tengan sobrepeso u obesidad. Se necesita una pérdida de peso del menos 5% para producir resultados beneficiosos en el control de la glicemia, los nitidos y la presión arterial y se debe controlar la ingesta de carbohidratos y considerar la respuesta de la glucosa en sangre a los carbohidratos de la dieta ya que esto es clave para mejorar el control post-prandial de la glucosa. Muchas gracias por su atención. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. ¿En dónde está? Gracias. Gracias. ¿Cuántas consultas se estima para un paciente con diabetes tipo recién diagnosticado? Pues se recomienda la consulta inicial y a partir de allí se hacen las consultas mensuales. Gracias. 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 Bueno, siempre se hacen las consultas individualizadas, hay que tomar en cuenta el apego del paciente al islam de alimentación, pero con las consultas mensuales se pueden ir evaluando los pacientes y ya después se van haciendo las consultas, pueden ser trimestrales. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿No se le ocurre? Muy rica de luz ¿Hasta más en su experiencia? ¿Cuál es el... El... ¿Será que se le mandó la pregunta antes de terminarla? ¿Será el plasma y la instrucción? El papel del índice helicénico y el control de la helicénea ¿Cuál es el papel del índice helicénico y el control de la helicénea? Todavía he visto estudios no concluyentes con respecto a esto sin embargo se ha visto mejoras en la helicénea cuando se controla el índice helicénico de los alimentos ¿Ok? O sea, puede ser una herramienta útil Sí, eso lo había nombrado en la presentación había una parte de ese índice helicénico ¿Por debajo del cuento es recomendable alimento según el índice helicénico ya cuando uno va a comer su dieta? No, es individualizado ¿Ok? Siempre es individualizado ver cómo se comporta la glicemia con respecto a los alimentos cada paciente puede variar Ahora, ¿alguna otra pregunta? Listo, bueno, muchas gracias por su atención Estamos a la hora por acá